Bien, vamos a ver cómo ver las frecuencias varias redundancias por colores en FL Studio. Está solo disponible desde la versión 21.1, desde esta, ¿de acuerdo? Con esta opción activada, las frecuencias más graves las veremos en rojo y las frecuencias más agudas en azul, por lo tanto los subgraves serán los que tendrán el color más rojito y sonidos agudos como los hi-ha o hi-ha, bien dicho, o mejor dicho, se vería más azul. Luego pues la frecuencia intermedia se vería en un color intermedio, puesto que está todo en gradiente desde rojo hasta azul, desde lo más grave hasta lo más agudo. Y la vocal, tiene colores intermedios. Si ampliamos nos puede venir bien, por ejemplo, para detectar las S que son más agudas, que estarían en color azul y diferentes partes de los audios. Bueno, esta opción está en opciones generales, vamos a option, general setting, o opciones generales, dependiendo del idioma, ay, perdón, que no se ve, esta sería, pero además también la vista previa lo podemos observar, aquí. Nada más, muchas gracias por la visita. Gracias.